y que pasa chavales aquí estamos en un nuevo vídeo de gta 5 online como siempre ps4 aquí estoy con mi amigo y compañero nazan que me va a ayudar en este truco y como veis la sesión vale cualquier sesión vale por invitación no ningún problema y aquí tenemos el ciclón a que me va a pasar el compañero vale la moto una facio muy importante y estar en las instalaciones y tener las instalaciones llenas las instalaciones llenas de coches que queráis perder ahora comiendo como siempre los lg que son gratuitos son los que son los que vais a perder y no nos importa en que lo perdáis vale bueno vamos la facio ya sabéis instalaciones llenas que os salte la alerta de instalación llena como veis el compañero allí mismo se puede quedar allí mismo no ningún problema nos vamos a ir al punto de las instalaciones y salta a instalaciones llenas y apretar el botón ps solta y en el punto desaparecerá vale aquí tengo que dar un corte pero es lo mismo vale cogeis subir por encima cuando apetece el botón ps o venís a la esquina de lo que es él en las instalaciones y volverá a saltar lo que es otra vez la alerta de instalaciones llenas ahora vuestros compañeros tiene que empujar sobre unos 10-15 metros con el coche sin tirar los de la moto muy importante que no os tire y en cuanto diga que ya está os suicidáis vale encima de la moto vale ahora una vez reaparece en el mapa vais a por el coche justamente mira fijaros el coche mi compañero está bastante lejos no hay ningún problema vamos directamente y ahora como os dais cuenta incluso sin sin hacer nada más simplemente con montarme al coche ya me dice que la alerta otra vez de sustituir esta vez la aceptamos la alerta de instalaciones llenas y ya nos meterá con el coche dentro de las instalaciones veis salta la cinemática y el coche de mi compañero ya es mío chavales deciros también que no hace falta que os salgáis de la sesión donde estáis y queréis seguir pasando coches o lo que queráis eso sí muy importante que cerréis aplicación para que se guarde el coche no lo saquéis el coche simplemente si habéis terminado cerrar esa aplicación y volvéis a entrar si no habéis terminado que queréis hacer mucho más no hay ningún problema podéis seguir y luego en cualquier momento podéis salir del juego y al día siguiente o cuando queráis volvéis vale como he sustituido el coche y este coche se queda para mí vale es el truco que teníamos anteriormente pero esta vez de otra forma diferente porque está parcheado vale yo he guardado el coche me he salido aquí en mis instalaciones vale y ahora os enseñaré os pondré el otro vídeo de cómo se hace desde la perspectiva digamos mía vale para que os quede todo bien claro que no haya ningún problema deciros también os fijáis en el vídeo son los mismos pasos veis mi compañero se pone se pone allí le salta la alerta de lleno abre está botón ps y rápidamente otra vez vuelve al juego vale veis se posiciona allí le saltará la alerta de garaje lleno y yo con mi coche veis lo voy a ir empujando sin tirarlo vale sin tirar lo muy importante que no caiga de la moto despacito no hace falta que tampoco lo tiene muchos metros vale cuando diga vale ya puedes aceptar la alerta aceptar alerta y encima de la moto botón táctil para en el táctil del del mando y os suicidáis vale como veis ahí está mi compañero suicidado y reaparecerá en cualquier punto no tengáis prisa no hay prisa podéis llegar tranquilamente no sé no se va el bug y ahora aquí conforme está en el mismo lugar veis encima de lo que es el las instalaciones está mi coche que le voy a pasar yo en este caso al compañero que viene por allí y una vez se suba al coche le aparecerá la alerta de instalaciones llenas aceptar la alerta y ya le saldrá la cinemática vale de lo que es sustituir el coche uno de los coches que tenga que tenga dentro sustituir por cualquiera y podéis volver a salir y hacer el mismo truco eso sí os recomiendo que no saquéis los coches si no es necesario porque se empiezan a si sacáis los coches y os metéis dentro el coche se queda fuera pero no podéis subir simplemente lo que hacéis si no queréis seguir veis aquí me ha salido el coche y no queréis seguir cerrar esa aplicación volveis a entrar y ya podéis ir a por vuestro coche y utilizarlo ningún problema vale si queréis seguir también hacéis el mismo proceso y podéis entregar o dar coches a todos vuestros amigos deciros que también sirve para masivo pero el masivo es recomendable que sea con matrículas personalizadas vale porque no lo acepten si tenéis a un amigo que tenga algún coche con matrícula personalizada y los amigos ayude día bueno pues comprate un coche en lo melo túneas al máximo de nuevo con esta matrícula personalizada y entonces ya te lo puede pasar a ti y continuamente puedes hacer dúplicas masivas así y tú venderlas después para que rostras no te las detecte y desarra como matrículas sucias porque posiblemente haya duplicado mucho con ese coche así que nada chavales espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis nos vemos en el próximo chao chao